Música Muy queridos hermanos, hoy he querido recordar un tiempo fabuloso de mi juventud, cuando precisamente decía siempre listo, siempre listo para servir, para trabajar. Cuando el escultismo me enseñó la buena acción, la buena acción diaria, y sobre todo me enseñó a estar siempre listo para servir, y sobre todo viviendo tres virtudes muy básicas, tratando de vivir entonces la lealtad, el sacrificio, el gozo, servir de una manera atenta, alegre, fundamentalmente grande. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque es un eco del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 23, de los versículos 1 a 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del bando, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el servicio, así lo dice el Señor, un servicio de estar siempre listos, pero sin búsqueda de recompensas, sin búsqueda de aplausos, sino siempre con el gozo de estar poniendo en práctica la palabra del Señor. Así como cuando uno estaba joven, uno hacía la buena acción diaria diciendo, estoy entonces cumpliendo esa promesa, es Claude. ¿Y con uniforme o su uniforme uno estaba listo a servir? Pues nosotros como cristianos, llevemos en nuestro corazón la cruz de Jesús, que es el símbolo grande de entrega y de amor. Y que estemos también siempre listos para servir a todos nuestros hermanos, para que como Jesús sirvamos humilde y silenciosamente. No pidas a tus hijos que te aplauden. No pidas a tu esposo o a tu esposa que a diario te esté diciendo gracias y llenándose de grasejos. Aunque no te digan gracias, obra el bien sin mirar a quién y estarás así en el camino enseñado por Jesús. Él entonces nos bendiga hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.